La bienvenida al Down Festival, el festival de la moda y los talentos Down en Mosquera. Con este espacio resaltamos sus capacidades y habilidades, lo más importante, lo importante que son para nuestra sociedad. Conmemorando así el Día Internacional del Síndrome de Down, para todos, se celebra el 21 de marzo de todos los años. Pero nosotros quisimos realizar este evento el 24 de marzo en conmemoración a este día tan importante para nosotros que es el Día Internacional del Síndrome de Down. Muy bien Jimena, ¿qué tienes para contarnos el día de hoy antes de iniciar con esta pasarela? Jimena nos va a contar el porqué y el concepto médico del Síndrome de Down. Bienvenida Jimena. Buenas tardes para todos los que nos dicen. Quiero hablarles con las palabras para el día de el Día Internacional del Síndrome de Down. Muchos gracias, espero que les guste. El Síndrome de Down es una relación genética causada por el ser humano genético. Esta es la Soma 21 que se traduce en capacidad intelectual. El síndrome de Down es una copia. Esta es la Soma 21 que se traduce en capacidad intelectual. Este es el concepto médico del Síndrome de Down. Y como nos damos cuenta para todas las personas que están acercándose al asesorio principal de Coplaza, este primer desfile es desarrollado por chicos con Síndrome de Down. Ellos son los modelos de nuestro desfile. Así que por eso les queremos dar agradecimientos muy especiales a la alcaldía de Mosquera, a la Secretaría del Desarrollo Social y al Centro de Apoyo para Discapacidad. Por este gran apoyo para este desarrollo de estos eventos. A todos los profesionales del CAD por aportarnos y compartirlos en el accionar de estos eventos tan importantes para nosotros. Agradecimientos muy, pero muy, muy especiales al Centro Comercial de Coplaza por invitarnos el apoyo y sus puertas abiertas. A almacenes éxito y sus marcas propias de Boncini, Alcine y Pipo. Quienes son los patrocinadores de este primer desfile Down de Modas. Agradecimientos especiales a todo el equipo de producción por contribuir al desarrollo de este evento. Un fuerte aplauso para todos estos patrocinadores. Y poder desarrollar nuestro primer Down Festival. Ahora, Jamega, ¿qué nos quieres decir en este momento de nuestros modelos Down? Sí, quiero ejecutarles, quiero esconderos, quiero esconderos, quiero esconderos, quiero esconderos de Chile, somos los patrocinadores, centros de apoyo para los capacidades de principios que tenemos que ir a hacer. Quienes mostrarles todas las habilidades en el espacio de arte y cultura, la inclusión nos pasa de moda. Ese es nuestro estómago, la inclusión nos pasa de moda. Para que no nos vayan a ir a ir a ir a ir, necesitamos todo el tiempo, ¿la inclusión qué? No pasa de moda. Muy bien, muchas gracias. Así que, iniciando con este gran desfile, este primer Down Festival, vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestros modelos del día de hoy. ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! que dedicó todo el público asistente a este gran evento. Empezamos nuestro primer modelo. Es DIVISO A LA DIJAY. ¡Un aplauso! Yo creo que lo puedo decir que no voy a modelar en esta gran pasarela. Es 10 años de 19 años. ¡Un aplauso para ti! ¡Muy bien! ¡Está bien con los amigos! ¡Y es el otro punto más fuerte del grupo! ¡Y se amplia esta marcha, costa de sacar a la marcha, un pulgador de 34.1990. ¡Y con los niños, marcha su pulgador de 34.1990! ¡Fuerte un aplauso para ti! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahora decidimos a nuestro siguiente modelo. Yo voy a dar los aplausos para los modelos, ¿no? Nuestro siguiente modelo es... ¡José Gilnardo Páez! ¡José tiene 29 años! Es un caballero en todo el sentido de la palabra. ¡¿Le gusta el Freak Dance?! ¡Y es dicha de Santa Fe! ¡Es misterio de la carpeta verde militar de la marca People! ¡Con un valor de 89.990 pesos! ¡Camiseta manga corta de la marca People! ¡Por valor de 12.990 pesos! ¡Y un jeep negro de la marca People también! ¡Por un valor de 59.990 pesos! ¡Fuerte el aplauso! ¡Gracias por parte! ¡ishna! ¡Uh, escuela para los hoy! ¡Cano! ¡No! ¡ Celsius de la marca Larsen! ¡Suscríbete! ¡Anna! para Marca Pus, Maros, 50 de Revenido, y 10 de Novieza, la micheta con la cruzada Marca Pus, 10 de Novieza, ¡Un aplauso para la galera general! En próximas ocasiones lanzarán viendo como Paola Mara, ella hace el nombre perfecto de esta cantante. Nuestra siguiente modelo en esta primera pasarela y en este primer down festival es ¡Dali Pandiño! ¡Dali tiene 30 años! ¡Es muy sorprendente y le encantan los abrazos! ¡Vamos volando a Dali! ¡Muy bien! Ella viste un curso cerrado color rosado de la Marca People por un valor de 59.990 pesos. ¡Un jeep color azul de Marca People! ¡Un balón de 79.990 pesos! ¡Fuerte! ¡Qué aplauso para Dali Pandi! ¡Muy bien, Dani! ¿Quién sigue en general! ¡Continuamos a... ¡Campi Goya! ¡Campi Goya! ¡Campi Goya! ¡Campi Goya! ¡Campi Goya! Es una modelo afrodescendiente que tiene toda la actitud de la pasarela. Muy bien, ahora seguimos con un modelo muy importante para nosotros. Antes de este modelo, quiero recordarles que el maquillaje de estos modelos es por parte de la marca Nylon, quien también está patrocinando este primer Down Festival. Un gran desfile de modas. Nuestro siguiente modelo es Epsi Buya. Buen aplauso para Epsi. Ella tiene 23 años. Dale, grave tu foto, dale voy a decir en la que está vistiendo Epsi. Epsi tiene 23 años, es artista, deportista, competidora, expresiva, toda una estrella. En la vista echaremos un marca People por un valor de 49.990 pesos. Un short Epsi marca People por un valor de 39.990 pesos. Y una camiseta colorizada marca People por un valor de 16.990 pesos. dándole su propio toque de Gravity Falls. Aplausos. Aplausos. Aplausos para Epsi Buya. Aplausos. 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 A Aplausos. A Aplausos. A Aplausos. Un fuerte aplauso para Jackie Cobra, que está tan discrónico en el escenario, cómo se mueve, cómo modela. Él es el chacho, el chacho del grupo. Ahora, seguimos con nuestro siguiente modelo, que es William Casas. William Casas tiene 31 años de edad. A él le encanta el fútbol. Ahí donde lo vende nuestro arquero de la selección K. Este es el arquero oficial y él viste una camiseta con el rosado marca Pitbull por un valor de 19.990 pesos. Un jogger en color blanco marca Pitbull por un valor de 59.990 pesos. Muy bien, William. Mucho amor a la pasarela. Fuerte el aplauso para este modelo. Fuerte el fuerte. Ahora, ¿quién sigue, Jimena? Porque vamos con Manuel Mesa. Mesa tiene 29 años. Por allá, tiene gente muy despetosa, pero como un tallero y que una camiseta más corta, colorada de la marcha 79.990, que es igual de 19.990, de la marcha 29.990. Un aplauso para Manuel. Buen aplauso para Manuel, un hombre demasiado valeroso, demasiado elegante, le gusta vestirse de camisa siempre. Ahora, seguimos con una grandiosa modelo. Solo necesito un poco de música para que esto sea agradable, la pasarela sea impresionante. Seguimos con Juanita Herrera. Juanita Herrera tiene 9 años. A ella le encanta ir al colegio, le fascina el ballet y tomarse muchas, muchas selfies. Vamos, Juanita. Ella viste una camisa en jean color azul, marca People, por un valor de 59.990 pesos. Y un vestido estampado, marca People, por un valor de 39.990. Muy bien, Juanita. Tu pose de princesa, Juanita. Por acá. Por acá, Juanita. Vas a hacer tu pose de princesa a la princesa. Muy bien. Muy bien. Un aplauso. ¿Quién sigue a Jimena? Continuamos con Jesús Cabildo. Tiene 26 años. El son un aprendero en el que está para los criaturas, los que aprecha, el viste. Un aplauso. Fuerte, fuerte el aplauso para Jesús Cabildo. Que ha dicho que no viste roca de las marcas patrocinadoras, pero esta chaqueta es su propio emprendimiento. Él desarrolló ya una chaqueta, se las interviene, se las pinta. Así que, fuerte el aplauso para Jesús Cabildo. Con su gestor en el propio. Muchas, muchas gracias Jesús. Con Jesús terminamos nuestra primera pasarela. Así que denle un fuerte aplauso a nuestros primeros modelos de la tarde en este primer Cabildo Festival. Aplausos. Son chicos con grandes talentos, competencias y habilidades que hoy nos sorprenden con su creatividad y su expresividad. Ahora, nuestra gran y linda presentadora Jimena nos compartirá unas palabras e ideas que han mencionado personas con síndrome de Down. Aquí tenemos un gran ejemplo, ¿no? Jimena es una presentadora. Pero existen otras personas en todo el mundo que también hacen grandes logros a pesar de su discapacidad intelectual. Ella nos va a compartir unas palabras de Pablo Pineda. Pablo Pineda es un escritor, actor, español, pero ya lo llevo con Jimena que ella sabe mucho más de él. Quiero compartir unas buenas palabras de Pablo Pineda. Un presentador, actor, escritor y maestro español. ¿Quién en esta entrevista menciona lo mejor de tener síndrome de Down? Es la alegría. Tenemos muchos sentimientos. Nuestros sentimientos están a todo el pie. La alegría. La amistad. El amor. Siempre sentimientos positivos. Los dos somos jefes y avanzados. Con estas palabras, de nuestro amigo, quiero estar en paz a la agrupación artística, dando palmas de la Secretaría Legislativa de Políticos de Búsqueda. Les llevámonos con su fuerte aplauso. Muchas gracias por esas palabras, Jimena. Jimena nos compartiría unas palabras en una conferencia que escuchamos en ella de Pablo Pineda. Si lo lograron escuchar, ¿qué es lo más importante o cómo se expresan más los chicos con síndrome de Down? Por medio de sus sentimientos, la alegría, el amor, el compañerismo. Dice Pablo Pineda, ellos son personas que no tienen maldad. Un aplauso para los chicos con síndrome de Down. Bien. Ahora vamos a ir con una granja cultural y artística. Así que quiero que reciban a un amigo que conocí hace un tiempo y es un músico grandioso. Él se llama Jairo Esteban. Quiero invitar a Jairo Esteban, mientras le vamos acomodando el piano y su saxofón, a que nos hablen un poco de lo que él hace con su música. Elkador. 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 Fuerzo. Elkador de Zane por el Busco. Elkador. Elkador de Zane por el Busco. un poco sobre lo que tú haces con la música, porque ahorita que lo escuchen van a quedar impresionados con el espectáculo que Jair Esteban les puede ofrecer. Cuéntanos un poco de lo que han desarrollado necesariamente en tu vida, Jair. Yo toco cinco instrumentos. Tengo redes de Facebook como Jair Esteban. ¿Qué cinco instrumentos tocas tú, Jair Esteban? Toca el clarinete, el saxofón, el violonchelo, la guitarra y el tiendiano. Cinco instrumentos. ¿Ahora? Muy bien. No aplaudan, no aplaudan. Tienes tocas cinco instrumentos, ¿no? ¿Y cuántos años tienes, Jair? Tengo nueve años. Nueve años de edad. De nueve años de edad he aprendido a tocar cinco instrumentos. Este gran artista. Quiero que sigas a tu instrumento, Jair, para ir probando el sonido y poder deleitarnos con este gracioso acto cultural, por medio del piano y el saxofón de Jair Esteban. ¡Worte el aplauso para Jair. ¡Xábulo! ¡Gracias! 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 ¡Buenque aplauso para Jairo Esteban! ¡Muy bien Jairo! I know, ¿vas a cambiar de instrumento ahora? Bueno, entonces, le vamos a hacer a tu mismo que no tenés dos segunditos en el cambio de instrumento. Ahora I know va a tocar el saxophone. ¡Suscríbete! Muy bien, Jairo, ahora nos vas a deleitar con el saxophone. Así que para iniciar, denle su grandioso aplauso a Jairo Esteban. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Ingen Gracias. por todos los apoyos que nos has brindado en nuestro CART. Ahí donde ven a Mario Esteban, él apoya la mayoría de eventos del CART. Ahí va La Pertura, ahí va Los Eres, ahí va Las Premieres y hoy nos está acompañando en el Down Festival, nuestro primer destino de modas. Así que Mario Esteban, Manuel te va a entregar una ancheta de luces. Manuel, entregarle la ancheta de luces a Mario Esteban. Muchas gracias a Jairo. Y yo te quiero entregar este lindo reconocimiento y esta pintura por tu gran apoyo. Y nuestros amigos allá que vienen, Mariam y Jairo Pérez, te van a entregar el siguiente reconocimiento. Ven Mariam, Jairo, entregarle el reconocimiento a Jairo. Por acá. Muy bien, eso es. Este certificado dice, certificado de participación, la suscrita Secretaría de Desarrollo Social del Municipio de Mosquera, Cúrdinamanta, certifica que Jairo Esteban Ruiz Cardoso ha participado como músico solista en el Down Festival Desfile de Modas. Muchas, muchas, pero muchas gracias Jairo Esteban por tu gran apoyo. Les cuidamos los mayores y gracias a los aplausos. A Jairo, a Jairo, a Jairo, a Jairo, muchas gracias. Y ahora, en esta planta cultural, quiero continuar con un apoyo también de la Secretaría de Cultura. Nos viene ahora a acompañar una cantante. Ella es Majo Munevar, que la invita a la tarima, por favor, para que iniciemos con este gran concierto. Majo Munevar es participante de la Secretaría de Cultura de la Escuela de Música y viene acompañada de dos chicas que son participantes de la Escuela de Danza Urbana. Así que quiero que le den un fuerte aplauso para este gran show. ¡Bienvenidas! Hola, muy buenas tardes. Bueno, me presento, mi nombre es Majo Munevar, para mi de sus clases de arte. Y pues, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Empezaremos con Majo Munevar, al un besito, al medio movimiento. ¿Preparados? ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo yo? Dicho mi historia, hoy otro no me pago en la profesión. ¿Quiere ver? 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 ¡Gracias! 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 a los vecinos, pero sobre todo cuando queremos conocer un amor más grande, pues para eso la negra no se mueve. Entonces, por eso. Se encontrar un mundo, padre y el que Dios no quiere creerse sin el punto, que no la sea, de la naturaleza. En el céu, en el cielo, en el cielo, en el cielo, en el cielo, y para ver los tomadores que terminan, Y va al mar, y te extraño más que a mí Ay, caí en el día de ser tú Para ver o para amor, me haces el tú Ay, caí en el día de ser tú Para ver o para amor, me haces el tú Eso, bueno, hermano, vamos todos La suena y la suena, si dejo de tu santa Las almas, que conozco, no quiero suerte Y para ver, esta noche que te amigas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplausos a las maravillas! ¡Muchas, muchas, muchas gracias! ¡Gracias! Bien, ahora, quiero invitarles de nuevo a nuestra presentadora, Jimena Alba. porque vamos a iniciar con la segunda pasarela de este desfile de moda, ¡Tao Carta! ¡Tao César! En esta segunda pasarela vamos a iniciar con alguien muy importante, alguien destacadísimo en este escenario y quiero que recibamos con un fuerte aplauso a Ximena Alba, ¡se va a moderar! En este momento Ximena Alba, ella tiene 31 años, es actriz, presentadora, carismática y talentosa, ella ha visto una blusa magna corta estampada de la marca People por un valor de 69.990 pesos, un pantalón negro de la marca Architect por un valor de 59.990 pesos, ¿Qué tal el talento de Ximena? A parte de la siguiente presentadora, ahora Guadero, ¡Muy bien es Ximena! Fuertísimo el aplauso, y para seguir con esta pasarela de moda, vamos a llamar a nuestro primer modelo, ¡Muy bien es Ximena! Fuertísimo el aplauso para Jesús Herrera, ¡Muy bien! Muy bien, Jesús. Quiero recordarles que las marcas apoyadas, vamos Jesús, para acá, ven. Muy bien, quiero recordar que las marcas propias del éxito que nos apoyan en este desfile son People Architect y Bocini. Y el maquillaje está patrocinado por la marca Nailen. Seguimos con nuestra siguiente modelo. La siguiente modelo es Juliana. Juliana Zimbaqueva. Fuerte el aplauso para Juliana Zimbaqueva. Ella tiene 14 años. Es una chica muy, muy amorosa. Le encanta hacer amigos. Y es una gran bailarina. Ella viste una camisa en jean azul, la marca People, por un valor de 59.990 pesos. Y viste un vestido palo de rosa de la marca People, por un valor de 26.990 pesos. Fuerte el aplauso para Juliana, que con ella en esta pasarela del Down Festival. Fuerte, fuerte, muchas gracias. Y nada, vota sus pasos prohibidos Juliana Zimbaqueva. Continuemos. Nuestro siguiente modelo es Juliana. Continuamos con Willy Orozco. Juliana Zimbaqueva. Tiene 19 años. Es muy espetosa y sin la estrella para bailar. La trancherita viste camiseta más corta, colonal alta. Marca Pulpo Barrope de 16.990. Y en azul oscuro Pulpo Barrope de 13.9.990. Un aplauso. Fuerte el aplauso para Juliana Zimbaqueva. Ahora, nuestros modelos no son grandes todos. También tenemos modelos bebés muy chiquitos. Así que vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestra primera modelo muy chiquis, que es Emma Luna. Fuerte, fuerte el aplauso. Emma Luna tiene 3 años. Ella es toda la compañía, muy perseverante. Nosotros somos muy sorprendidos. Es muy sorprendente y le encanta siempre ser aventurera. Ella viste un vestido manga corta, animal print, de la marca People, por un valor de 39.900. Princesa Emma. Posición de Princesa. Ven Emma, ven. Vamos allí a la última foto, Princesa Emma. Mirando ya, mirando ya, Princesa. Muy bien. Super. Venia, sigue pasando por acá. Fuerte el aplauso para nuestra primera modelo chiquis. Ay, Emma Luna. Cuidada, Emma Luna. Ahora continúa. Una, la siguiente modelo que viene para que todos lo tengan presente es la imagen publicitaria de este Town Festival. Chimena, ¿quién es? Continuamos con Samantha Vela. Tiene 6 años de cantar, bailar, tomando polos y lucir a suerte. Gracias. Hoy, viste con un poco, con niña, color blanco, marca, cúlcico, barro, vestido de vino de la cintureca, saqueta, color, y dedalos, en la marca cúlcico. ¡Fuertes aplausos para Emma y Samantha! ¡Besitos a Samantha! ¡Muy bien! ¡Fuertes aplausos para Samantha! ¡Vamos! Es nuestra segunda modelo de las chiquis. Ahora viene un personaje importantísimo para el tag. Viene un personaje que jamás van a olvidar. Antes de este personaje va una chiquitina que es muy amiga de Marian López. ¿Dónde está Marian López para que pase a nuestra pasarela? ¡Vamos Marian! ¡Bien! ¡Vamos a seguir con nuestro siguiente modelo! ¿Nuestro siguiente modelo quién es? Jimena? ¡Vamos! 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 Viste un bus abierto de color azul oscuro De la marca People Por un valor de 39.990 pesos Vestido manga, cisa, color azul Marca People por un valor de 44.990 pesos Fuerte el aplauso para Amy Calvis Una gran modelo Muy bien Amy, muy bien Fuerte el aplauso para estas dos chicas Vamos a hablar del escenario Para continuar Continuar con este siguiente modelo Continuamos con Isabela Oti Viene cuatro años Es una niña muy tierna Y alegre Además es toda un chico Que la pasiona El baile de vida Música Un aplauso Puede que ese aplauso para Isabela Ortiz Y aquí donde la ven También no está modelando una ropa de la marca del éxito Pero es diseñada por su propia familia Está modelando con su mamá en este momento Isabela Ortiz y su mamá en la pasarela del Now Festival ¡Fuerte ese aplauso! Con su propio diseño de ropa Isabela Isabela se va bajando de nuestra tarima Para recibir a nuestra siguiente y última modelo de este primer festival de Mora Town Festival María Angélica Riaño Ella tiene 22 años Es muy cariñosa Y una gran bailarina de salsa Una excelente actriz Ella viste un vestido morado también de su propia colección Y viene a adelantarnos en esta pasarela de modas ¡Fuerte ese aplauso para María Angélica Riaño! Y con último En esta pasarela Y no menos importante Sino muy importante Porque aparte de estar en el Now Festival Está cumpliendo Aña Viviana Castillo ¡Fuerte ese aplauso En su Now Festival Ella viste una blusa blanca Y una pata blanca De su propia colección! Vino lo más increíble Para esta pasarela de modas ¡Fuerte el aplauso Por Modena Y sus supermeros! ¡Muy bien, Diana Castillo! Con esta última pasarela Damos cierre A nuestro primer desfile Town Festival Un desfile de moda Le damos de verdad Agradecimientos muy, pero muy, muy especiales Al éxito Y a sus marcas propias Porcini, Ángel y Bipo Por ser los patrocinadores De los vestuarios Que representan nuestros modelos Del día de hoy Aparte, el maquillaje Es patrocinado por la marca Naile Que también nos ha apoyado En este evento Y agradecimiento Supremamente especial Al Centro Comercial Ecoplaza Para abrirnos las puertas Y brindar todo su apoyo Para nosotros Desarrollar nuestro evento Jimena ¿Qué nos quieres decir por último? Antes de ir decidiendo nuestro evento Y dar una última sorpresa De nuestros chicos Dao del Cabo ¿Qué nos quieres contar Jimena? Las personas Por síndrome de Dao Tenemos muchas habilidades Y capacidades que nos represe que están pues por medio de nuestra forma expresiva en que el amor, la verdad, como dicho, el arte y los santos de ser parte de nuestra sociedad, lo podemos, todos somos capaces, somos el mundo, da, queda el libro, nuestra parte de moda. ¡Que le crezco a la Música Paz de la Iglesia! ¡Eso es nuestro cantante! ¡Fuera, un aplauso por la primera banda y su presentación en este gran festival! ¿Qué tal? Muy bien, Jimena, lo has dicho el inglés, ¿cierto? ¿Cómo les pareció nuestra presentación de Jimena Arla? Muy bien, Jimena, haga la bella frente a su público. ¡Muy bien! Ah, yo le había prometido algo Jimena el día de ayer, y era que después de que crezca pasarela, íbamos a poder dar ella y yo. Así que presiónos con un fuerte aplauso a Jimena. ¡Y a mí que es nuestro mundo de la fe! ¡Aplausos! 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 una sorpresa que es grandiosa y quiero invitar a los chicos del CART con su baile de breakdance y tirpado. Un aplauso. 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 ¡Gracias! 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 es el grupo de KINPAP. La besta, chicos, la bella. Muy bien. Ahora vamos a tomar nuestra fotografía ahí, chicos, mirando a la cámara de allá en el centro. Todos ellas en posición de KINPAP. Quédate acá, quédate acá, quédate acá. Bueno, júntense un poco acá, entonces. Vénganse acá, para acá. Muy bien, chicos. Súbete también un poco ahí, Dani. Carmen, José. Ahí se alcanzan a ver. Muy bien. Y ahora, como última sorpresa de la tarde de estos tiempos, chicos, vamos a hacer un baile de play dance estilo libre. ¡Alla, Nicodemo! Aguí. ¡Alla, Nicodemo! Ahí está. ¡Alla, Nicodemo! ¿Habéis? ¡Acá! Listo, este baile lo tienen en una coreografía, este baile es estilo libre, es break dance, agachados todos, agachados, agachados todos, agachados, agachados, el que yo vaya nombrando va pasando al frente y hace su estilo libre de break dance, vamos DJ, suéltala. ¡Mirí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tantos con Jesús Herrera! ¡En la acta de restos de todo el mundo! ¡Misus Herrera, con sus prohibidos! ¡Con sus prohibidos Jesús Herrera! ¡Veis! ¡Vamos! 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 ¡Un aplauso fuerte para Jesús Herrera! ¡Esperando en el siguiente beat! ¡Vamos a tener una última sorpresa de la danza! ¡Buenísimo! ¡Van a Pienicarniano! ¡Pienicarniano! ¡Ven! ¡A mostrar sus prohibidos! ¡E-E-E-T-A! ¡Vamos! 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 ¡Fuertes aplausos y para asistir a Gianni y José! ¡Y acá en el resto, break up y unas todas perdidas! ¡Libre de acción! ¡Fuertes aplausos y para asistir a Gianni! ¡Que el público se enloquece! ¡No lo crees! Y ahora, a mis seres de la principal evento con nuestros chicos centro-arivan quiero agradecerle primero a todo el público por haber asistido a este gran evento, nuestro primer TAO Festival, un desfile de bodas realizado por chicos con síndrome de TAO, para que veamos las capacidades y habilidades que todo el mundo tiene. Ahora, agradecimientos muy, pero muy especiales. A la alcaldía de la izquierda, a la Secretaría de Desarrollo Social, al Centro de Apoyo para Discapacidad y a todos, a todos los profesionales del CAO por el apoyo para el desarrollo de esta actividad. Ha pasado 75 años desde que diversos líderes del mundo plantearon explícitamente los derechos que todos en el mundo debemos esperar y demandar. Simplemente por el hecho de ser seres humanos y el valor impríncico que cada uno posee. Sobre todo consideramos la dignidad como un sentido interno de autoestima, un concepto que evoca una empatía con el otro y nos conecta unos a otros. Eso quiere decir que somos uno solo, no hay diferencias. La inclusión nos pasa de bodas. Muchas, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a todos los mares juntos. Y hoy queremos que vayan con la idea de consagrar la igualdad como una idea universal. Antes de despedirnos, quiero hacer pasar a alguien muy importante. Quiero invitar a la administradora del Centro Comercial Eco Plaza. Ella nos va a brindar unas bellas palabras por el apoyo también a este evento. Quiero recordar y agradecer también a Éxito y a sus marcas propias, a Arquitecto, People, World City, por apoyar estos mensuales de los chicos que modelaron el día de hoy. A Nailen, por apoyarnos en el maquillaje de este evento. A toda la producción de la alcaldía y a toda la producción del Centro Comercial, por darnos estas puertas para realizar nuestro apoyo. Muy bien, vamos a bajar por acá chicos, vamos a bajar por acá. ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! Buenas tardes a todos en representación de la Administración de la Agencia Municipal del Centro Comercial. Agradecemos a ustedes, a esos niños maravillosos que están compartiendo tanto talento, tantas cosas bonitas que tenemos que aprender de ellos. Agradecemos principalmente a la alcaldía, a la fundación, al Grupo Éxito, quien ofreció la ropa que estos niños nos mostraron el día de hoy. Y quiero pedirse un aplauso especialmente para ellos, que son el motivo de este tan puerto, este que mereció, y esperamos que sea la primera de muchísimos más Ecoplaza, siempre con las puertas abiertas para estos niños y para la alcaldía municipal. Ustedes muchísimas gracias por venir, de parte de Ecoplaza siempre bienvenidos, muchísimas gracias. Bien, no te vayas, voy a invitar a Jure, Jure, quiero que nos acompañes acá en escenario. Quiero que nos acompañes un segundo equipo en escenario. Sí, ven, ven tú, un segundo, no pasa nada, vamos. Los chicos no me hubieron pegatitos tampoco. Nuestros chicos, Jesús Herrera, Juliana Cimateva, quieren hacerles la entrega de un ramo de rosas a cada una. Bueno chicos, Jesús, Juliana, a ellas, entreguenle los ramos de rosas a ellas, en agradecimiento por habernos acompañado en este gran y lindo evento. Ami, 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 nos puedes acompañar si quieres Andrés, Andrés, ven a la pasarela, vamos Andrés. Bueno, los invito acá mientras Andrés nos acompaña del grupo Éxito Bravo y Coplaza Mosquera. Hoy hay Zumba para que ustedes vengan con sus niños en familia a disfrutar de la Zumba, acá en el primer piso a las 7 de la noche con que yo también llegué para que vengan a disfrutar de la Zumba en Ecoplaza. Bien, no se olviden de la Zumba, después de este gran equipo de novas tenemos Zumba. Y ahora sube al escenario Andrés. Andrés es el representante de Éxito y sus marcas propias, como lo he venido recordando todo el evento. One City, People y Architect. Y Amy Galvis, Amy Galvis va a hacernos entrega de esta certificación a 13.000. Certificación por agradecimiento y comproducción en este gran evento. Muchas, pero muchas, muchas gracias. Ecoplaza, Éxito, Nailen, Marcas, Samantha. Samantha Vela, si la recuerdan, si la reconocen, ella es nuestra imagen publicitaria de nuestro primer Gabón Festival. Y va a hacer la entrega a Nailen, no sé si Andrés también está en representación de Nailen, como... Ah, chicas de Nailen, pasen nuestras maquilladoras personales de este evento, por favor. Para que hagan entrega de su reconocimiento por el apoyo, como marcas, con productoras de la festival. Sin ustedes, no hubiéramos podido desarrollar este evento. Muchas, muchas gracias Nailen, Ecoplaza, Éxito y sus marcas propias. Un aplauso fuerte para ellos. Con esto, damos por terminado nuestro evento, The Down Festival. Gracias a todo el público por seguir. Aviso para los temas de Nailen, Ecoplaza, Éxito, Nailen, Salada, Cantaribá. Gracias, y a todos los primeros trabajos por tu vida. Gracias, y a todos los primeros trabajos por acompañarnos en el día de hoy en el día de hoy. Hoy a las 7 de la noche tenemos una cantaliza principal. Y nos invitamos a apoyar a la época, éxito, a la época, con las amostras que vayan a encontrar los productos de Nailen. Agradecimientos especiales a Frisbee, como Frisbee nadie lo hace, como Frisbee y Nailen, se pedían de por su vida y por supuesto. Les amo, me estiman, muchísimas gracias.